Amigos, a continuación vamos a dialogar con Sergio Binués, él es piloto del Ecuador. Bueno, hay unos temas que sin duda son importantes, Sergio. Bienvenido, buenos días. Ustedes tienen una propuesta interesante sobre la posibilidad de construir un aeropuerto internacional para Cuenca. Cuéntenos por favor estos detalles. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, encantado. Hola, primero que nada, amo mucho Cuenca. He estado un año y medio el año pasado con el COVID y me comencé a pensar qué se puede hacer con Cuenca y las ventajas que tiene Cuenca con respecto al mundo. Obviamente me di cuenta que tenía una posibilidad fantástica de exportación de productos nuevos que son los superfoods, que son tan demandados ahora en el primer mundo. Hablo yo de todos los temas de los brotes de soja, brotes de brócoli, las frambuesas, las frutillas, las moras, los arándanos, el capulí, que son todos productos que se pueden dar en la sierra de Cuenca y en los alrededores. También me di cuenta que todo ese valle de yunguilla es fantástico para hacer la producción de los cítricos, de los espárragos, de los aguacates y de todo el tema agrícola. Y en el oriente que se desperdicia muchísimo la granadilla, el tomate de árbol, la chirimoya. Son productos que serían muy bien recibidos en el primer mundo, donde hay más de 700 millones de personas que viven en Estados Unidos y en Europa, que podrían comer y adquirir estos productos desde Cuenca. Pero para hacer eso necesitamos sacar los productos frescos, que son productos que son perecibles y deben estar cosechados el día de hoy. Esta noche deben estar embalados, mañana deben estar volando a Europa, mañana de noche desadonizándose en Madrid o en Miami y pasado mañana ya distribuyéndose en todos los supermercados que existen. Le cuento, por ejemplo, en Estados Unidos hay 117 mil supermercados y en Ecuador tenemos alrededor de 65 supermaxis, para que vean ustedes las dimensiones del mercado y la potencialidad. El tema, el tema, el tema de la, ¿me están escuchando? Sí, sí, perfectamente, perfectamente, Sergio, lo escuchamos. Entonces, el potencial para Ecuador es fantástico y para eso se necesita definitivamente el aeropuerto. Entonces, hemos dado, me pasé un tiempo revisando toda la zona de Tarqui y ahí hemos hecho unas fotografías aéreas con drones. Es la que estamos mirando ahora. La maravillosa planicia que tiene ustedes, que tiene Cuenca, que le dio la naturaleza, que tiene una planicia de 15 a 20 kilómetros, completamente planos, sin ningún tipo de obstáculos, tanto en la cabecera norte o la cabecera sur del aeropuerto que se va a construir ahí, que no es, que es, sería en Victoria de Portete. De Victoria de Portete hacia Irquis, hacia el sur, sería la pista, no tiene nada que ver, estoy aclarando esto porque hemos cometido un error de decir que es en Tarqui, no es en Tarqui, sería en la planicia de Victoria de Portete hacia Irquis. En esa tierra, que es maravillosa, es totalmente plana y alrededor de pocos, pocos hacendados, habrán unas 200 vacas en esas 200 hectáreas, o sea, una vaca por hectárea y no hay ningún tipo de agricultura adicional, por lo que también no haríamos mayor daño ecológico porque sería también un aeropuerto muy bien construido con arquitectos cuencanos, con ingenieros cuencanos que se involucren en las universidades y que sea una cosa muy bonita para que sea también un atractivo turístico el mismo aeropuerto. Entonces, tenemos por todos lados un proyecto maravilloso donde podemos ganar, ganar. ¿Y cómo lo financiaríamos? Primero, Sergio, ¿cuánto cuesta y cómo se financiaría? Yo he hecho un cálculo que entre 150 a 250 millones puede costar ese aeropuerto. ¿Por qué? Primero que nada, ¿qué es lo que es un aeropuerto? Es una carretera realmente de 4.000 metros de largo, 4 kilómetros por 60 metros de ancho, que es lo que se necesita para el aterrizaje, que es la fase más crítica del vuelo, que viene el avión cargado y puede llegar a pesar 400 toneladas métricas. Entonces, el aeropuerto o la pista tiene que aguantar ese peso que, a pesar de que los aviones tienen repartido el peso en varias llantas, en varias ruedas para que sea más factible, es lo que se necesita. Y después tienen que hacer las taxiways y las plataformas donde se descansan los aviones. Yo he cogido el ejemplo del aeropuerto de Medellín porque está a la altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar y tiene 3.600 metros aproximadamente de distancia. Este aeropuerto ya maneja 5 millones y medio de pasajeros al año y tiene 15 mangas de pasajeros y 8 espacios aparte para que los aviones de carga, que serían también importantísimos para el caso de Cuenca, estarían al lado del aeropuerto, separados de la zona del pasajero donde ellos cargarían los aviones. Y aparte habría el aeropuerto policial, quizás hangares para una o dos aerolíneas que se pueden hacer en Cuenca, aerolíneas regionales y aerolíneas internacionales. Y todo esto se puede financiar a base de vender el gran espacio que hay en Cuenca, que son de 1.800, perdón, 1.900 metros de largo que tiene la pista actual. Son 340.000 metros cuadrados que pueden estar costando mínimo 500 dólares el metro. Solo en eso tiene usted 176 millones de dólares en ese valor de ese aeropuerto, que además podría servir para hacer vivienda, hospitales, universidades, un centro de acopio, un centro de exposición de los productos artesanales de Cuenca. Entonces usted tiene ahí, en el aeropuerto actual se lo destacaría, que es un peligro eminente, gracias a Dios solo tienen dos vuelos al día. Por eso minimiza el riesgo, pero cualquier rato le sucede lo que pasó en Quito con el accidente de Aica, que se llevó una cuadra y mató como a 100 personas. Cualquier rato tienen ustedes ese, 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 un gravísimo accidente ahí que no, por Dios no quiera, pero puede suceder. Acuérdense que ustedes, que los aviones vienen de Quito cargados con tres combustibles. Vienen con el combustible del viaje a Cuenca. El combustible de Cuenca tiene que salir del avión para Quito y un tercer vuelo que sería, si Quito se encierra, tiene que ir un alterno. Son 45 minutos más de vuelo que tiene que tener. Por eso que los aviones entran a Cuenca prácticamente en puntillas, para hacerlo entender, porque tiene que frenar en esos 1.800 metros un avión que viene sobrecargado con combustible para poder salir de regreso a Cuenca y salir después de Cuenca si tiene un problema en Quito a un tercer aeropuerto. Entonces todo eso hace que la aviación sea muy costosa, ¿no? Sergio, ¿quién podría financiar? Digamos, la misma ciudad lo puede hacer, se puede hacer un consorcio, se puede hacer un consorcio como lo tiene Taxa en Guayaquil, se puede poner el aeropuerto actual de garantía, se puede comprar el nuevo aeropuerto y se deja en su garantía en una fundación para que sirva, para que los bancos o los bancos comerciales o incluso la ciudadanía de Cuenca pueda invertir en financiar ese aeropuerto que no puede costar más allá de 250 millones. Entonces ya con todos los gastos que se puede hacer es lo que nos han dicho ahora, pero yo calculo entre 150 y 250 puede salir costando el aeropuerto realmente, pero si ya tiene usted 170 millones en el aeropuerto actual o 200 millones, lo que puede valer, habría que poner unos 50 millones más como máximo. Es lo que vamos a nosotros a ver ahora con nuestros ingenieros, con nuestros técnicos que están ayudándonos a nosotros a establecer un precio real al costo, porque no nos interesa pagar 50 años a una compañía internacional o a concesiones que son carísimas y que solamente enriquecen a los dueños de la concesión. Aquí esto es un proyecto de la ciudad, es un proyecto a beneficio de la ciudad y es un motor de economía para generar tanto trabajo que haga que la gente no tenga que emigrar del Ecuador. La gente se está yendo del Ecuador, la gente está vendiendo incluso sus vacas para poder irse porque no pueden vivir, no hay una opción de trabajo. Pero con lo que estoy proponiendo yo, y no solamente yo, sino un gran grupo de personas en Cuenca que están encantados con el proyecto, pues podemos hacer que esto sea el futuro de la SUAI y que pueda además dar la posibilidad de llegar a Cuenca dignamente, llegar desde Europa a tantos inmigrantes que hay como dos millones entre Nueva York y todo lo que está en Europa. En vez de estar llegando por los otros aeropuertos y manejando cuatro horas o cogiendo buses, pues lleguen directamente a su ciudad o cerca de su ciudad y no tengan que viajar en viajes interminables para poder salir y entrar del país. Sergio, ¿quién propone o quiénes están proponiendo esta idea? ¿Sería un proyecto municipal, entiendo así? Correcto, sería un proyecto municipal. Bueno, la idea básicamente la tuvo desde el capitán Teodoro Malo, que era el gerente de SAM, que vio el territorio de Tarki en los años 70 como un potencial sitio para hacer el aeropuerto. Y yo el año pasado que llegué ahí, pues me di el trabajo de ir allá a ver qué pasaba, porque realmente me parecía increíble que Cuenca tenga ese aeropuerto que está metido en la ciudad y que realmente se necesita sacarlo de ahí. Cuando fui a Tarki dije, pero si esto es una maravilla, no puedo creer que la gente no lo vea, es evidente. Comencé a conversar ahí y me decía, no, es que hay mal tiempo y neblina que el agua que se inunda, o sea, un poco de problemas que son absolutamente resolvibles y tontos que se pueden superar con facilidad. Entonces no hay realmente un impedimento que impida hacer un aeropuerto. Cuenca lo necesita y es un motor de desarrollo espectacular que lo tendrán. Ustedes pueden hacer como Guayaquil, que exporta a través de ese nuevo puerto de Guayaquil, que fue hecho en los años 50, fue el motor de las exportaciones de bananos que eran inexistentes. El café, del cacao, del camarón, todos productos que se hacen en la costa. Nosotros ahora en la sierra podemos hacer todos los productos que se pueden vender en el mundo, que son livianos y son carísimos. Por ejemplo, un brote de soja vale una onza en Whole Foods, 6 dólares 99, una onza que equivale a más de 200 dólares el kilo. O sea, imagínense lo que le puede generar eso a todas las zonas de cuenca. Un negocio espectacular, pero no lo veamos como negocio, sino como fuente de trabajo. ¿Cuánta gente va a poder venir de esto? Toda la gente que puede construir los invernaderos, el manejo de los invernaderos, la cosecha, el embalaje. O sea, tiene una cantidad de cosas increíbles. Aparte de la aerolínea que puede tener usted para que la gente que venga y vaya de cuenca, el turismo, todo eso. Gracias, gracias, Sergio. En todo caso, estaremos pendientes con esta idea que hace falta un aeropuerto internacional para Cuenca, sin duda, porque el que tenemos actual está en pleno centro de la ciudad, corre mucho riesgo. Incluso hace dos años aproximadamente ya hubo un accidente aéreo que afortunadamente no dejó víctimas, pero daños totales a la aeronave que era de Tame. Amigos, yo me despido. Dos y treinta estaremos con las noticias de la segunda emisión. Les invitamos, pero nos vamos a una pausa y al retornar tendremos mucho más para ustedes aquí en Este es tu casa.